Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana ya a mitad de semana. Y bueno, déjenme informarles que para el día de hoy tendremos una temperatura máxima de 30 y una mínima de 22 grados con un 20% de probabilidad de lluvia. Para mañana jueves habrá una máxima de 33 y una mínima de 23 con tormentas matinales, mientras que para el viernes la máxima será de 34 y la mínima de 23 con nubes por la mañana y sol por la tarde. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y les comparto la frase del día, la vida no es problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Esto es todo por mi parte, soy Dora Díaz, me despido, pero antes les comparto este video de una mujer que demoró varios minutos en estacionar su vehículo en un centro comercial de Australia. Veamos de qué se trata y hasta la próxima. Dora Díaz Dora Díaz Dora Díaz